No me platicas más lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has vivido, ahora sí deseas así no estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido Con otros que te estoy lejos de mi cariño Te quiero tanto que me sienes hasta de lo que pudo ser En mi figura que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platicas ya, deja de imaginar qué es este pasado En que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos Te quiero tanto que me sienes hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platicas ya, deja de imaginar qué es este pasado En que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos No me platicas ya, deja de imaginar qué es este pasado Gracias, esta canción va para mi papá Luis Miguel Gracias, gracias